Vamos la única. Todo se viene cruzando, te venimos a cantar. Qué linda esta mañana, y increíble más saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. ¡El aplauso, amigo! ¡El aplauso, amigo! ¿Por qué estás tomando? ¡El aplauso! ¿Agua de limón? ¿Quieres un tequila? Y te lo tomas tú también Por andar ahí motivando almas ¿Cómo hay que...? ¿Qué estás tomando, mija? ¿Qué es? ¿Escuera eso? Pues vengase para acá, para mirar con su público conocedor antes de vengase para acá ¡Que se pare! ¡Que se pare! ¡Ahí está! ¡Mijo! ¡Légalame una chela! ¡Mujer! ¡Qué bárbaro, mi amor! ¡El glamour perrísimo de alto impacto, eh! ¡Mija! ¡Está bonita! ¡Estás envidiosa! Luego la envidia entre las mujeres, mija, la neta ¿Ya estás pedo o qué pedo? ¿Te vas con la borracha? ¿No? ¿Por qué? ¡Es domingo, mija! ¡La cotorra hay que despeinarla! ¡Sí o no! ¡Y luego ve con el hombre que te cargas, mija! ¡Por eso la están buscándolo! ¡Anda a buscar la panadera, mija! ¡Para que vea los resultados que la mujer no hace! ¡Sí o no, mija! ¡Ya se fue! ¡No va a gastar! ¡Como hay que...! Chicos, pues vamos a levantar las escopas de las botellas Y vamos a olvidar por la compañera de esta noche Que se va a poner borracha, yo no sé ¡Yo no sé! ¿Te la ponemos borracha, mija, o qué? Y va... ¡Ahhhh! ¡La mujer borracha y el hombre con ganas! ¡Como hay que...! Dicen que cuando la mujer le pone borracha Después la ropa en la cucaracha, yo no sé nada Y el hombre borracho era como aquel ¿Quiere pronto su macho? ¡Ahhhh! De verdad que no Así que levantamos las escopas Nuestras botellas y decimos ¡Estira el brazo! ¡Inclina el cuero! ¡Aprieto! ¿Se aprieta, mija? ¿Se aprieta? ¿Se aprieta, mija? ¿Se aprieta, mija? Aprieta el fundillo, mija ¡Eso! ¡Así! ¡Me apierras, mija! Aprieta el fundillo ¡Y chingueselo! ¡Chingueselo todo! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Y salud! ¡Ana! ¡SUSCAS! ¿Es que se lo quiera? ¡Mija! Imagínate mi hijo ¡Así me gustan las mujeres! poco a poquito suavecito papá